Los primeros exámenes de mitad de ciclo empiezan hoy y continúan hasta el sábado. Perdón, hasta el jueves. Deberías apresurarte a la escuela. Lo cual es un problema porque no puedo comprar refrescos. ¡Buenos días! Los exámenes van a empezar hoy. Por fin. La vida real realmente es dura. ¿Has estudiado para ellos o aprende a elegir tus batallas, aprende a seleccionar tus batallas? ¿Has estudiado para ellos o aprende a elegir tus batallas? Tampoco podemos cambiar de trabajo, ya lo sé. Tenemos toda esta semana ya acogía. ¡Aprende a elegir tus batallas! Una menor forma de ponerlo en perspectiva. Bueno, una vez que termino los exámenes aún no hemos terminado con el caso. Todas estas cosas deprimentes van a continuar y continuar. Corre. Siempre hay alguien que corre. Siempre. 100% de la peces. Exámenes. Preguntas chorreras. Día 1. ¿Cómo se llama cuando los músculos crecen después del ejercicio? Sobrecompensación. Las que me acuerde las diré. He elegido la respuesta correcta. ¿Cómo se llamaba el año antes del primero o después de Cristo? Primero antes de Cristo. Ok. Respuesta correcta. Historia y deporte es todo junto. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Este tío no era el de los idiomas? Va de igual. Idiomas y deporte. Día 2. ¿Cuál de estos tipos de números no existe? Números casados. ¿Por qué recuerdo todas estas cosas y las cosas importantes en la vida se me olvidan? No tengo ni puta idea. ¿Quién tradujo? Te amo como la luna realmente es bella, ¿verdad? Este era el que lo tradujo como se murió o algo así. O me podría morir. Era Soseki Natsume, creo. Casi seguro. Casi. Bien. Yo hacía exámenes de deporte a veces. Era un porculo. Hombre moroca. Día 3. ¿Quién dijo? Tan pronto como las leyes son necesarias para los hombres, ya no. Son válidas para la libertad. Creo que era Pitágoras. Pero ¿por qué cojones diría Pitágoras esto? No recuerdo si era Nitz o Pitágoras. Pero me parece que era Pitágoras no sé muy bien por qué. Uff. Ha sido suerte. Porque me parece que eso lo dijo Moroca. Y no sé por qué lo dijo Pitágoras, pero creo que era Pitágoras, efectivamente, el que lo dijo. ¿Cuál de los siguientes es la montaña más grande del sistema solar? El Olympus Mons en Marte. Ni es ni de coña ya, pero no sé por qué me sonaba el uno o el otro, porque lo había dicho el mamarracho este. Pero si era Pitágoras, no sé muy bien qué hacía Pitágoras hablando de esas cosas, pero Pitágoras era. Que se dedique a los números. No de someterse a la ley. Lo cual diría que si una ley es necesaria, no sé qué, ya no es para la libertad. Tendría que hacer sentido. Es el último de los exámenes. Estás familiarizado con todas las preguntas. Sientes confianza en tus respuestas. No es la mejor cosa que te pueden decir. Pero está bastante bien. Esto es entrar en juego la inteligencia que tengo. He respondido todas las mías bien. Y el juego ha respondido a las suyas decentemente bien por tener. Nivel 3 de estudios. O sea que... Bastante buena nota. A lo mejor el mejor no, pero de los mejores. Ya he terminado. Buah, menuda carga. Me he quitado. Apuesto a que todos estudiantes se sienten así. Cuando terminan los exámenes. Hey, cállate. Silencio. Así que se ha escrito en la número 7. La que decía sobre qué... A qué se refería eso. En inglés. Supongo que era un examen de inglés. En la frase. He puesto su expresión triste. He puesto su expresión triste. En la misma de la mesa. ¿Bolas de arroz? Espera. ¿Era de eso de lo que trataba la historia? Está bien. Voy a... Me voy a rendir con composición. Lo voy a apostar todo a geografía. ¿Qué has cogido por la montaña más alta en todo el sistema solar? El Olympus Mon. No te voy a mentir. Ah, ¿en serio? He cogido la que no era. Ah, he puesto esa también. Ah, ¿tú también? Entonces probablemente sea la respuesta correcta. Tío, no puedo esperar para que nuestras notas las pongan en el hall donde todo el mundo las pueda ver. Madita sea. Ey, ¿lo has oído? Una estación de televisión está grabando aquí en la ciudad. Probablemente estén simplemente diciendo más cosas sobre ese cadáver colgando. El caso del cadáver colgando. No, no es eso. ¿Sabes? Lo de... La... La carretera que hay cerca. Van a cubrir... Sobre esos... Van a hacer un reportaje sobre esas... Bandas de moteros que quedan por ahí. Un amigo mío va a los encuentros de los moteros a veces. Lo he oído de él. Tío, ¿qué haces quedando con un tío en una banda de moteros? Bueno, de todas formas, ¿qué opinas de... ¿Qué piensas de la... Cita ciegas en grupo de mañana? Vamos a quedar fuera, pero... Va a llover pronto, ¿verdad? ¿No sería mejor... Ir sobre seguro mañana también? No arriesgarnos. ¿Bandas de moteros? Oh, sí. Ellos ponen un rúdulo de tiempo a tiempo. Supongo que tu lugar está demasiado lejos para escucharlos. Supongo que tu... Casa está demasiado lejos para escucharles. Vivimos justo al lado de la... De la carretera. El ruido te puede sacar loco. He oído que algunos chicos de este instituto son parte de... De la banda también. Sí, he oído algunos rumores de que... Uno de primer año... Es... Un... Que es realmente problemático, vamos. Uno de los chicos... Que trabaja en Younes... Dijo que... El tío ha sido una leyenda desde... La escuela. Aunque... ¿Estaba en una banda de moteros? ¿Dijo que era una leyenda? Eh... ¿Dijo que era una leyenda? No es lo que piensas, Yukiko. Porque pues la estudiante buena se supone y luego... Lo que es el sentido común no lo tiene. Hoy es el último día... Fue el último día de los exámenes. No tiene más remedio que esperar otra noche... No tiene más remedio que esperar otra noche... Lluviosa, pero por lo visto viene pronto. Bien. Cosas que tenemos que hacer. Completar las misiones. Hola, ¿cómo te ha ido con la cosa esa de liar la parda... De lo de... Fue la semana pasada, pero lo de declararte. ¡Ey tú! ¡Escucha! La confesión. Ha funcionado. No me lo puedo creer. Estoy tan feliz. Estoy contenta de que me confundiera con tu caja de... La caja de zapatos con la tuya. ¡Ah, es cierto! Tengo que... Dar las gracias... Dar las gracias... Al templo Tatsuime. Mi deseo se volvió realidad. Hay una gran ofrenda. Has completado... La petición escrita en la EMA. Las ofrendas monetarias han aumentado. Tal vez deberías decírselo al zorrete. He completado la misión. Mi deseo de amor. Tenemos... Todos los enlaces sociales posibles, me parece, hoy. Creo que todos. Hay un libro que no te has leído. Deberías verlo en casa. Vale. Vamos al tejado, porque hay una misión aún que tengo que completar también. Aunque no sea para el zorro y por lo tanto es peor. No estaba interesado en esta chica alguien. Preguntarle sobre sus sueños. Quiero volver a una veterinaria. Por eso estudio tanto. No parece que puedas preguntarle nada más. Debería volver alguna otra vez. Creo que tengo que preguntarle más cosas. Chie. Solo como pregunta. Todavía no va a subir de nivel, ¿verdad? Porque subió hace nada. ¡Ah, vaya! Chie puede volver a subir otra vez. ¡Guau! Primero, vamos a comprar. Pero tengo todos los enlaces sociales, creo, disponibles. Y todos van a subir, me parece. ¿Por qué he coñoído ayunas? ¡Ah, sí! Vegetales. ¡Oye, tú! Tomates. 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 Daikon te lo puedes meter por el culo. No necesito gojo M. Gracias. ¿Te estás comiendo tus verduras como un chico bueno? Anda, mira. Por supuesto. Bien, bien. Sigue así. Todo está delicioso durante la primavera. Asegúrate de comer un montón de verduras. Por supuesto que sí. Tengo que mirar los trabajos. Tengo que mirar muchas cosas. Pero tengo que ir al distrito central y no a Yunés. Yosuke está a punto de subir. Pero puede que Marí... Ah, mira, Marí no está. Digo, a lo mejor Marí está también. Quería mirarlo. Y hay que comprar refrescos. Hay que darle un refresco al crío. Hay que conseguir bichos. Hay que hacer muchas cosas. Pero sobre todo comprar Tapsoda. Voy a pasar a partir de ya de los oranges más. Porque recuperar SP siempre es mejor que recuperar HP. Porque al fin y al cabo tengo magia de cura. Es tontería. Comprar de lo otro. Es mucho más eficiente comprar Tapsoda a montones. Pero también tengo además de Yosuke... Trabajos creo que no hay nuevos. No hay nuevos trabajos. Pero lo de Origami ¿qué hacía falta? Diligencia. Uy, creo que diligencia es lo que no tengo. No, necesito más diligencia. No puedo coger de esta. ¿Y puedo coger asistente de día? Necesito entendimiento. ¿Tengo entendimiento? Creo que tampoco. Sí que tengo. Guay. Para ir como niñero. Básicamente asistente de día en una guardería o algo así. Tienes que coger el autobús que hay en el distrito central. Ahora veremos dónde está. Si no está lloviendo, normal, los lunes, viernes o sábados. Bien. A partir de mañana puedo ir. Y ese creo que se paga bien. Se paga decente. Aparte, puedo completar la petición de la Emma yendo a hablar con el zorro. Esto sí que me gasta el día, pero sube el nivel del zorro. Sube el nivel del enlace social del zorrete. Y compremos más bebidas. No he ganado nada. Un premio. Guay. Otra bebida. Una gratis. Eso es bueno. Que viene más mor... Otra bebida gratis. Todas las que pueda. Vamos, premio. Vamos, ruleta. No. Vamos, ruleta. Papi, necesito unos zapatos nuevos. Unos zapatos hechos de refrescos con gas. ¡Yuhu! No has adaptado salneo. ¡Cojonudo! Hoy está siendo el día. Hoy es el día de la suerte. Definitivamente. Estoy en racha. No paro. A tope con las bebidas. ¡Hostia puta! Vale, esta creo que es la vez que más he podido. Ha merecido la pena muchísimo. Más ruleta. ¡Hostia! Estoy que lo tiro. Esto me va a venir... No sabéis lo bien que me va a venir. No sabéis lo bien que me ha venido esto. Pero muchísimo. Por cierto, bichos. Necesito bichos. Y por la noche a ver si puedo cambiarlos. Uno de ellos por lo menos. Quiero un stew... Podría ser a la mierda, chiquillo. Me da hambre coger bichos. Quiero un steak de estos. En mi festeí, cabrón. ¿Me vas a dar otro? ¿En serio? Tengo que darte algo. Otra mariquita. Jeje. Oye, chiquilla. ¿Dónde está el chiquillo que suele acosar? Le pedí a Dios que me dejara casarme con aquel que amo. ¿Estás enamorado de alguien? Sí. No. Mucha gente. Yo estoy enamorado de todos. No puedo... Mi amor no puede ser contenido en una sola persona. Sí. No. Mucha gente. Los amo a todos. No puedo parar de besar de forma inadecuada a la gente cuando no debo invadir su espacio personal. Que tienes un montón de... ¿Qué? ¿Los mayores sois tan injustos? Ya lo creo que sí. Bien. Opciones, entonces. Ahora sí que ya no tenemos más opciones. Ahora hay que decidir. De entre todos los enlaces sociales, básicamente, ¿qué tenemos? Josuke, Chie. La del teatro, la de la frente. Los deportistas, o sea, Kou y Daisuke. ¿Y quién más? El zorro. Y creo que ya. De todos los enlaces sociales que les ocurran, tengo para hacer. Busca misiones. Nah, ya están. Dos cogías, creo. Así que eso, enlaces sociales, con quien nos salga del pijo. Todos creo que están para subir. Incluido el zorrete. Y yo guardaré mientras tanto. Un zorro, un yosuke. Venga. ¡Vamos! Yosuke. Ah, por cierto. Lo del autobús está aquí. Mañana podría ir a trabajar por ahí. Por la mañana. Esto es el autobús. Josuke la mayoría. Vamos a ver. Oye, por cierto. Chie no consiguió un nuevo ataque. Qué lástima. Hubiera sido bueno. Josuke planta 2. La misión la ha estado cogida ya todas, creo. Josuke... Ojete. Eh, anime. Estás libre. Quieres ir a algún sitio. Josuke quiere ir a algún sitio. Aquí tienes a Pixie. Es bueno. Y tu relación va a aumentar seguro. Así que pasemos tiempo con él. Está bien. Vamos entonces. Josuke parece feliz. ¿Qué haría el zorro en mi lugar? El zorro haría muchas cosas por esto. Sitio nuevo. Aquí es donde vinimos con nosotros dos deportistas. Miento. Okina City. Enfrente de la estación de Okina. Josuke te ha traído hasta aquí. Ah, ha pasado un tiempo desde que respire este tipo de aire. Ya sabes, soy un pobre chico de ciudad atraído al olor de la ciudad. Espera un momento. Pues estoy empezando a sonar como Teddy. Ah, sí. Él suena también como tú. Teddy es mono. Ja, estás... Te veo más peludo. Teddy también suena... Está empezando a sonar como tú. Sin venir a cuento. Teddy es mono. Ah, se te ve más peludo. Te está empezando a salir pelo. Probablemente de oso. Se te ve con más pelo. Eh, ahora que lo mencionas, el... El jabón de... Perdón, el... La espuma de mi jabón facial esta mañana tenía... Ey, me estás haciendo que me entres miedo. Yo es que está sonriendo. Ven por él. Ah, eso aparte. ¿Qué deberíamos...? Ah, un mensaje de texto. Más spam. Parece que alguien consiguió mi... Dirección y consigo un montón... Y me envía un montón de spam. ¿Por qué no lo bloqueas? ¿Por qué no te cambias la dirección? El correo, básicamente. Ah, ¿qué se puede hacer? El spam está en todas partes. Nos invade. ¿Por qué no lo bloqueas? ¿Por qué no cambias de dirección? Cambias de correo. Ah, ¿qué se le puede hacer? Estáis en 2012 o en 2011 todavía. No os queda nada. ¿Y por qué no lo bloqueas? Cuando lo hago cambian de dominio. No hay nada que hacer. Y no quiero cambiar la dirección. Dios, que está suspirando. No he cambiado de dirección de correo desde que antes de moverme a Inaba. Quiero decir, si recibo un mensaje de texto de... Puede que reciba un mensaje de alguien. Es difícil llamar, ¿sabes? Y si llamo a la gente para decirle que mi teléfono... Que he cambiado de teléfono. O que mi número ha cambiado. Simplemente se molestarán. Y algunos de ellos ni siquiera planeaban mandarme mensajes de todas formas. Pero hey, no me mires así como si no tuviera ningún amigo. Aunque, para decirte la verdad, no recuerdo de lo que solíamos hablar. No puedo realmente llamarle amigo o se refiere a amigos antes de moverse a Inaba. Inaba... Inaba... Me... Me vale... Bien, supongo. Aparte, tengo algo de lo que necesito... Tengo algo que necesito hacer ahí. Cuento contigo, compañero. Sientes el entusiasmo de Yosuke. No hemos hecho nada desde que hemos llegado a ciudades tan... todavía. Sientes que entiendes a Yosuke un poco más. Rango 3. Y supongo que será lo del ataque también. Ahora puedes hacer mejor esa arcana del mago. Y la determinación en batalla de Yosuke ha aumentado. Puede hacer un ataque siguiendo al tuyo. Bien. Con eso en mente deberíamos volver. Apestaría si algo pasa... Si algo pasa allí mientras estábamos aquí. No hemos hecho nada. ¿Para qué hemos venido? Está bien, vamos a casa. Espera. Tráigámosle un regalo a todos. Entonces vayámonos a casa. Porque vas a la estación si vas a comprarle un regalo a la gente. Vuelves ahí, Inaba con Yosuke. Esto ha sido totalmente innecesario. Vamos a... Vamos a... ¿Cómo se llama la otra ciudad? Esta, Okina. Y volvámonos. Inmediatamente. He ido a comprar hoy. El frigorífico está lleno de comida. Ey, ¿puedo tener una charla contigo? ¿Vas a Yunes mucho? Bastante a menudo. Puntos suspensivos. ¿Vas mucho a Yunes? Sí. O sea, tampoco hay muchos sitios donde ir. Voy a que una señora me diga que me coma las verduras. Es mayormente para lo que voy, pero sí, a veces voy. Esto tiene sentido si piensas que vas a las mazmorras desde Yunes, pero solamente he ido una vez. Así que... ¿Vas a Yunes mucho? Sí. O sea, muy a menudo. O puntos suspensivos. Sí, si es que no hay ningún sitio. ¡Ja! Ese capullo de Adachi sigue desapareciendo de vez en cuando. Me... He pensado que probablemente esté haciendo el vago por Yunes cuando lo hace. Si lo ves perder el tiempo por ahí cuando estés en Yunes probablemente... O sea, si lo ves por ahí en Yunes cuando... Si lo ves cuando estés en Yunes probablemente esté vagueando. Así que si ves a Adachi en Yunes, dile... Eh... Díselo por mí, ¿vale? ¿Recuerdas que has visto a Adachi en el centro comercial antes? Honestamente no lo he visto. Que le demos una colleja, efectivamente. Honestamente no he visto nunca... He visto dos veces o una vez a Adachi. Pero es que también está por abajo a veces donde la señora que me dice que coma verdura. Pero justo no ha coincidido nunca. Pero sé que está. Porque alguna vez lo he visto por mi cuenta. Pero no aquí en la serie, casualmente. La próxima vez que vayas a Yunes deberías buscar a Adachi. Puede que esté, puede que no estés al azar. Pero que está perdiendo el tiempo. Vine una vez a un evento, pero no realmente lo hemos visto mucho ahí. Ah, esta respuesta es difícil porque he hablado contigo. No tenemos enlace social hoy. Bien, opciones. Nevera. Hay mucha comida dentro. Puede que seas capaz de hacer la comida para mañana. Bien. Podemos hacer comida. O podemos estudiar. Estudiar no me parece muy buena ahora, pero ya ha pasado el examen. Ya podemos volver a estudiar más o menos. Podemos cocinar. Podemos estudiar, trabajar o leer. Esas son las opciones. Cocinar. Vamos a cocinar, porque sí. Y ahora he guardado, supongo que sí. De todas formas no va a haber segundo intentona. Si la cagamos, la cagamos. Esto es hombre de hierro aquí. Sorprendentemente, tienes los ingredientes para hacer un cocido de carne. Decides hacer el cocido. Solamente tienes que... ¿Qué cojones es a Simmer? ¿Cómo lo...? ¿Qué es? ¿Calentarlo? ¿O esto sería... ¿Como cocinar en agua, tal vez? No estoy seguro de... Buscar momento qué significa Simmer. Entonces te digo las opciones. Pero básicamente esto sería calentarlo sin tapa. Usar fuego fuerte. O sea, calentarlo a fuego fuerte. O calentarlo... Esto sería como hacerlo en presión. No estoy seguro. Y... Cocinarlo con la tapa. Vamos. Hervir. Hervir, exactamente. Vale. Es hervir. Que es con meter en agua y hervir. Sin la tapa. Utilizar fuego fuerte. Es hervir a fuego lento, pero con fuego fuerte definitivamente no. O hervirlo con la tapa, vamos. Sin tapa, con tapa o a fuego fuerte. Las opciones son sin tapa, fuego fuerte o con tapa. Con tapa sería más o menos lo suyo. Sí, vamos a hervir, vamos. Los ingredientes han sido cocinados deliciosamente. Imagino que la opción mala, porque también sin tapa es una opción. Pero imagino que la opción mala es meterle fuego fuerte a eso. Que vamos a quemar algo. Ha salido perfecto. Tiene buena pinta. Has obtenido... Eh... Cocido, vamos. Largo tiempo hervido. Pero vamos. Era una de las dos opciones buenas. La opción mala, imagino que sería fuego fuerte. Porque no se cocina eso a fuego fuerte. Joder, la lía espalda. Almuerzo. Has traído el almuerzo hoy. ¿Vas a comer con alguien? ¿A quién invitarías para el almuerzo? Las opciones de siempre. Josuke, Chie. Kou. O Yumi, la tía de la frente. Y creo que ya está. Vale. ¿A quién invitamos a comer? Carne. Chie tiene enlace social ya para subir directamente. Es un poco tontería. Pero es carne. O sea que sería la opción segura. ¿Quién de estos parece un come yerbas que no deberíamos invitar? Solo por si acaso. Pero podemos invitar a todos, vamos. Chie, Chie. El problema es que Chie está subida ya, pero es que es una opción segura. Lo malo es que hemos perdido la noche haciendo nada, pero es que es carne. Y es que es la opción, la única opción segura. Es carne, Chie le gusta, sea lo que sea. Todo lo que sea carne, todo lo que sea bicho muerto está bueno, joder. Pues es lo que yo digo. Chie. No me arriesgo. Sobreseguro. Los deportistas a lo mejor lo hubieran gustado también. Pero bueno. El tejao. Es lo que habéis dicho vosotros, yo no digo nada. Has comido el almuerzo con Chie, aunque ya iba a subir el siguiente nivel de forma milagrosa, aunque acabamos de subir. El resto de plataformas también tienen casi todos el enlace para subir. O sea que da igual. Te has comido el cocido. Delicioso, nunca me he comido nada que supiera tan bien antes. Quiero más, pero no me lo quiero terminar todo. Qué dilema. ¿Has hecho esto para mí? Gracias. Era el favorito de Chie. Es la misma frase exacta que la otra vez. No cambia nada. Porque es carne.